La reina Leticia visitará el próximo jueves 26 Villanova de la Serena para presidir la inauguración del quinto congreso educativo sobre enfermedades raras un congreso que tiene como lema construyendo redes consolidando proyectos hacia una sociedad inclusiva y en la que se van a dar cita personas venidas de todo el país desde pacientes a familiares asociaciones profesionales asociosanitarios educadores o estudiantes el instituto pedro de valdivia es el lugar elegido para el desarrollo de este congreso que a lo largo de toda la jornada van a abordar diferentes aspectos como la etapa preobligatoria en la educación la formación profesional talleres concursos o mesas redondas es una actividad que se desarrollará durante toda la jornada y la inauguración será a mediodía